Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Las sentadillas son un ejercicio que cualquiera puede realizar y no se necesita ningún material específico. Sus beneficios son incontables, especialmente para un deporte como el ciclismo. Los grupos musculares de nuestras piernas como los glúteos y cuadríceps se fortalecen de una forma muy considerable con esta práctica. Es por eso que aquí te mostramos algunos beneficios de hacer sentadillas. 1. Aumenta la fuerza. La sentadilla es un ejercicio tremendamente completo que se destaca principalmente por aumentar la fuerza de tus músculos. Afectará a los grupos musculares de las extremidades inferiores. 2. Quema grasa. La sentadilla es un ejercicio excelente para disminuir el porcentaje de grasa corporal y, en consecuencia, perder peso. Eso sí, deberás combinarlo con una nutrición adecuada. 3. Incrementa la resistencia. Las sentadillas te harán más rápido, pero también más resistente. 4. Fortalece tus articulaciones. Las articulaciones de las rodillas, las caderas y los tobillos serán algunas de las partes del cuerpo más beneficiadas por hacer sentadillas. Si las realizas de manera técnicamente correcta, notarás la diferencia. 5. Ayudan a mejorar el equilibrio. Mejorarás tu coordinación y tu equilibrio general de forma muy sencilla. Son dos cualidades necesarias para hacer sentadillas, por lo que con la práctica mejorarás considerablemente estas dos aptitudes. 6. Favorece la flexibilidad. Los detractores de las sentadillas, en ocasiones, señalan que hacerlas puede provocar una pérdida de flexibilidad. Es absurdo. Por una cuestión muy simple, hacer sentadillas correctamente requieren de flexibilidad, que se incrementará conforme las sigas llevando a cabo. 7. Permiten que los ciclistas sean más explosivos. El último beneficio que te ofrecen las sentadillas es la explosividad. Generarás fuerza con mayor velocidad, en esfuerzos cortos. Amigos estilócratas, ya hablamos anteriormente de la importancia de hacer ejercicio. Después de ver los beneficios de hacer sentadillas, ¿crees que son una buena opción? Déjanos tu comentario. Y por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!